Realiza la siguiente operación para poder simplificar esta división necesitamos simplificar la parte de arriba y la de abajo en la parte de arriba observo que hay paréntesis por lo tanto hay que separar por términos y un término empieza con un signo y donde hay otro ahí termina aquí empieza un signo y como estos signos están dentro del paréntesis no los voy a tomar en cuenta hasta aquí me detengo y ese sería el último término acá abajo pues es más sencillo como no hay paréntesis hay tres números pues hay tres términos sería este, este y este entonces para poder simplificar la parte de arriba primero en el término del medio simplifico lo que está dentro del paréntesis entonces el siguiente paso sería menos trece menos cuanto sale dentro del paréntesis pues es una suma dos más una tres positiva y el diez ahí lo pongo también abajo pues bueno podemos simplificar por lo menos estos dos es una suma de negativos entonces sería menos quince vamos a continuar aquí aquí dejo el menos trece y para poder quitar este paréntesis más por menos menos este es un término, este lo tuve que multiplicar los signos aquí me salió este término y este también lo bajo igual aquí pues de una vez puedo realizar la diferencia abajo como son de diferentes signos es una resta, entonces sería diez y el número con mayor magnitud es este, es negativo en la parte de arriba me doy cuenta que todos tienen el mismo signo por lo tanto es una suma pero de negativos entonces sería trece y tres, dieciséis y diez, veintiséis pero negativo y abajo tenemos el menos diez, entonces para aquí realizar la división tengo que multiplicar primeros signos, menos por menos, más y cuantas veces cabe el diez en el veintiséis, cabe dos y sobran seis, sería dos punto seis si no podemos realizar aquí la división veintiséis entre diez, cuantas veces cabe, cabe dos, dos por esto veinte te sobra seis, entonces si quieres poner el punto decimal bajas un cero y cuantas veces cabe el diez en el sesenta, cabe seis, este por este sesenta y aquí nos damos cuenta que exactamente dos punto seis es lo que cabe porque me quedó el residuo cero, así que aquí tenemos la respuesta gracias 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 gracias